Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si es el día de hoy les traemos FreeFi, así es jugando un pvp amistoso con mi hermana de FreeFi, así se va a llamar el título de este video. Así que espero que lo disfruten, también me apoyen con un buen like, suscribiéndose y activando la campanita que me ayudaría muchísimo con eso. Y quiero agradecer a los suscriptores nuevos que se han suscrito, ya estamos a punto de llegar a 100 suscriptores y a seguir subiendo mis amigos. Así que apoyenme muchísimo, trayendo contenido nuevo. Aquí traigo contenido diferente en este canal, así es amigos, así que comenzamos con la partida. Comenzamos con la sala, vamos a comprar esto. Y pues paredes, déjame ver si se puede comprar, no. Bueno, vamos a ver lo que pusimos en el pintado, así voy a buscarle. Aquí en el centro va a ser la movida. Ahí está. ¿Se alumbres? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me hiciste nada de baño. No podía pegarte ahí. Bueno, vamos a la siguiente ronda, vamos a la siguiente ronda. Compra una secadora, hagamos esto, compre una secadora. No. Vale. ¿Ustedes son ilimitadas? Yo creo que sí, no sé, no me acuerdo. Bueno, bien. Ya, ya, ahorita sí vamos, ahorita sí. Ahora es con manco aquí en la plena. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. A ver si te puedo matar. A ver, a ver. A ver, curate, curate, te déjame curar. Te puedo beber el chistoso. Estoy mal a la plena. Ya, a ver, a ver. Oye, no me loco pegarte en nada. No te vayas ahí. Oye, pinta acá. ¿Te quieres venir el chistoso? Sí, no tengo. A ver, pues, son los chistos y venidos. A ver, ahí está. Curate, curate. Curate, ven acá, mira. Mira, cál, las olas. Ven acá. Ya, ya, porque voy. Acá no tengo. Estoy mal a la plena. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Quiero matarla. ¿Cómo? El arma. Espérate, cambiamos de arma, ¿ya? Cambiamos de arma. Recién no logrará el tenido, ¿no? ¿Y esta arma? Dame el arma. Ahí te vas, llega la voz. Vamos, vamos, a grabar. ¡Qué disparo! Se me disparo. Ya, 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 ya. Me mató. Me mató. Me mató. Ahora sí. Ahora sí. Se me fue. Sí, va a ver. Ya son infinitas. ¿Qué? Las armas. Las armas, no. Las paredes. Por eso. Por eso. Se me fue. No, no. A ver. Al centro de esa casa. Sí, qué. Yo me voy a puños y te doy una. No tengo dos. Vale. ¿Dónde estás? Vale. ¿Dónde estás? No te voy. 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 ¡Boom! Vamos a traer. Ven acá. A ver. Las balas son infinitas. Hay que ver con eso. ¿Ya? No son infinitas. Solo puedo jugar con carenilla. ¡Ay! 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 Esoso. Está lleno de pareja. ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Que mal! ¡Ay, malísimo! ¡Mali! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mati! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. ¡Mali! ¡Mali! Pero si encierra la zona, te mato. Yo me voy a limpiar. Ay, me voy a limpiar. No te veo. Vamos a morir ahí los dos. Ya, me voy a morir. ¿Cuánto te vas a morir? Te vas a morir. Uy, ni te mato siquiera. Oye, cámara te vas a poder matar. No son parecitas. No te puedo dar Nino, no te puedo dar Nino. No te puedo dar Nino, no te puedo dar Nino. Compra un honguito, yo voy a verlo. No, acá dejo botando. Me quedé sin Nino. O sea, para jugar a sin Nino. Ya, dale, dale. ¿Qué es eso? No te veo ni con él. Ay, no estoy ni con él. A ver, dispare volviendo. ¿Dónde estás? Te viste yo calmado y yo tranquilo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ajá! 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 ¡No hay una dieta! Uy, me pegaste Bueno, no se los ayude a estar mal Cura Sí, él también va a curarme Me dejaste a 243 ¿Y a mí qué crees? Me dejaste menos de vida 70, 80 No puedo pegarte ni un tiro, no sé por qué Espérame, curo Ah, no tengo para curarme Yo ya gasté lo mismo ¿Bien, Zonguito? Un poquitico ya Monta Oye, ven Ahí estoy en la llave 20 cabajos Espérate, vas a bajar ¿Cuántas estás en zona? ¿Cuántas aquí? Te moriste, ¿verdad? Sí, me eliminé por la zona Déjame jugar con el copeta ahí Con el copeta no se jugá Sí, me he hecho Sí, me he hecho porque con el copeta no se jugá Y me voy a jugar La de correr, chaleco Y cuando mato uno recupero un honguito O me dan el honguito No, pero con el pared No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Malísima Con este pet Mijo Me mató Mató una cucaracha Mató una cucaracha No 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 Oye, ves Me ha pegado eso No Me gusta la cucaracha No 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 Solo No 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 y a curarme y a curarme espérate Esto se muera indeservable Uy, juegas duro Voy a ponerte paredes acá para que te dirijas Yo te muero Voy a caer dueras y no se siquiera Vamos Yo también Un de las contras dos es que tú nunca disparaste en el camino Yo se sabía No lo te haces para mí No lo te haces para mí Oye, vete, ¿por qué no viste? No viste para el aire, ¿me piensas? Yo me demoro, mamo A lo que pongo las paredes no es que se me teme Mirenla Espera, espera, espera Ando loco Me doce para el aire, ¿por qué no viste? A loco Ah, mira No loco Que me da tuya A loco ¿Por qué no viste? ¡Venga! 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 ¡No, no, no! Espérate, no puede salir, no puede salir. ¿Hasta donde me cae? Te voy a ayudar a esta noche. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ven acá! ¡Ya, ya! ¡Ven, te acaso! ¿Cuánto va a meter? Me dejó de ir a la locker. No, no, no. ¡Venga! 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 me voy a tratar la gometa uy ya me encerraste uy pero que no fue pegarte ni un puro ahorita si prepárate que voy todo un crack uy me dejaste en nada de vida casi que no me has ganado 3 partidas uy pero que matas a cucarachas ya ahora cuídate 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 ay ya no me cuídate te espero caer mi voz no me cuídate cuantice de daño no te hice nada casi me dejaste 270 no me cuídate 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 uy que es que se va a ensalbívalo no me cuídate 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 ¡Qué peludo!